¿Qué es el Salón Juvenil Virgen de la Candelaria? ¿Qué es el Salón Juvenil Virgen de la Candelaria? Es un programa en el cual los adultos pueden enseñar algún arte, algún oficio no tradicional, que no se enseña habitualmente en alguna escuela o en algún lugar, a algunos jóvenes o a algunos otros adultos para que ellos puedan desempeñarse de esta manera.